Amigas y amigos de IAPEL, les habla su alcalde Denis Cortés Vargas. Estamos finalizando un año distinto, con mucha sequía y conflictos sociales, que sin duda marcará un antes y un después en la historia de nuestro país. Un año que espero sea el inicio de un Chile con más justicia social, solidario y respetuoso con los más humildes. Quiero desearle a ustedes y sus familias un exitoso año 2020 y a la vez renovar mi compromiso de seguir trabajando con ustedes por el progreso de IAPEL para que el desarrollo alcance a todos los hogares de la comuna, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Les envío un fuerte abrazo y les deseo un feliz año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!